Don Cándido Mejía Y es así como nosotros vamos a estarle dando cobertura a esta gran actividad Estamos cerrando pues con este programa especial y un desfile que vamos a hacer con los niños por las principales calles de San Marcos Y ustedes se dieron cuenta que durante la semana pues tuvimos varias actividades, diferentes concursos que también hoy fueron premiados Ahora se realiza con éxito todas estas grandes actividades gracias al apoyo de ustedes como docentes, los niños, los padres de familia que se han involucrado Así es, gracias a Dios, pueden ustedes notar que hay mucha presencia de padres de familia, cada quien anda acompañando a sus niños Los prepararon con los diferentes disfraces que se pidió para este día porque era un desfile de carnaval Y entonces siento que tenemos el apoyo de los padres, los compañeros maestros y los niños pues emocionados de participar como siempre Bueno, vemos el pueblo de San Marcos, Jocotepeque con este colorido, disfrutando de este gran ambiente Así es, nosotros durante la semana también nos acompañó varias personas en el establecimiento cuando hicimos las diferentes actividades Y hoy pues igual vemos que hay bastante presencia de padres de familia, gente particular que vio el programa y que se quiso quedar acompañándonos Con mucha algarabía y felices de que estamos terminando esta semana aniversario Muy bonito, todos estaban disfrazados, toda la gente pues estaba emocionada esperando este desfile para poder disfrutar de las diferentes cosas que iban a participar en este Bien, un poco cansada pero con mucha motivación Sí, claro, ahorita ya vamos ya cada quien para sus hogares pero ya culminamos con broche de oro Hoy luce un bonito vestido y esto pues viene galanaria, ale colorido de lo que fue el desfile Sí, toda la gente la verdad estaba diciéndome que muy bonito y también a los demás, obviamente hay que felicitarlos porque todos los que participaron en esto se esmeraron mucho Hubo mucha creatividad para realizar todos estos trajes tan bonitos, verdad, que hoy lucieron para darle este colorido a San Marcos, Jocotepeque Sí, claro, la verdad es que todos, todos se esmeraron, pusieron un poco de su parte, de su creatividad para poder lucir bonitos y pues llamar la atención Estamos cerrando la conmemoración de nuestro 135 aniversario que es de hecho el día 27 de junio Estamos celebrando con todo el pueblo de San Marcos, con los padres de familia, con los alumnos, los compañeros maestros Este bonito evento aquí en las inmediaciones del escenario municipal donde los niños, las niñas, los padres de familia, los maestros se han involucrado Han puesto sus mejores meros, se han empeñado en vestir sus mejores galas para venir a alegrar esta mañana al pueblo sanmarqueño De igual manera, posteriormente después de los actos estaremos llevando a cabo un desfile en las calles principales del municipio de San Marcos Para que toda la gente pueda observar el colorido, lo bonito que los niños se han vestido el día de hoy Y de esta forma pues brindarle al pueblo de San Marcos algo de lo bonito y de lo bueno que tenemos en las instituciones educativas Un equipo de trabajo brillante que tenemos, compañeros y compañeras que están dispuestas a colaborar y a dar lo mejor de sí mismos Para llevar a cabo todas las actividades o todos los eventos y de esta manera pues sacar a nuestro centro educativo adelante Y tener una buena imagen y una buena proyección de nuestro municipio También es importante destacar la participación activa de los padres de familia Sin ellos tampoco esto sería posible, gracias a los padres de familia, a las madres de familia que han apoyado a sus niños Que han apoyado a sus niñas y hoy en día están aquí también presentes haciendo acto para acuerpar esta actividad De igual manera, todas las demás personas que se han involucrado, los medios de comunicación, las autoridades Todos los que han estado presentes y nos han acompañado durante esta semana Les agradecemos, esperamos de que les haya sido de su agrado todas y cada una de las actividades que hemos desarrollado Y esperamos pues de que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora ¿Satisfecho con lo desarrollado y lo logrado hasta el momento? Claro, hemos cumplido con cada una de las actividades propuestas Hemos cumplido las metas que teníamos Más que satisfechos y yo pienso que también nuestros compañeros maestros y los padres de familia Y en especial los niños que han sido los protagonistas también están muy satisfechos por el trabajo que se ha hecho Es cierto, es cansado, requiere de sacrificio, requiere de empeño Pero al final tenemos esa ganancia, la satisfacción de la gente de San Marcos, la satisfacción de los niños Esa sonrisa que nosotros vemos en los niños pues es la mejor ganancia que podemos tener Podemos decir hasta el momento, misión cumplida Hemos celebrado por todo lo alto este 135 aniversario de nuestra institución educativa Y esperamos que así en lo sucesivo pues podamos seguir celebrando Junto con el pueblo de San Marcos y también pues con toda la gente que nos apoya Junto con el pueblo de San Marcos